Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esperando que te encuentres muy bien de salud. Así que sean todos bienvenidos a su canal. Yo soy Chío Hermosita. Si es primera vez que estás en este canal, te invito a que te suscribas si aún no lo haces. Le das click a la campanita para que te lleguen las notificaciones y no te pierdas de mis próximas recetas. Chío Hermosita Este es el molde que yo estaré usando. Tú usa el molde que a ti más te guste. O también puedes hacerlo en masitos individual o refractario para no desmoldar. Lo primero que haré es engrasar mi molde. Yo lo hago con este aceite en aerosol y me ayudo con una toalla de papel para engrasarlo muy bien y a la vez retiramos el exceso de aceite. Puedes engrasarlo con aceite que usas para cocinar. Enseguida lo llevamos al congelador. Mientras tanto pasaremos a la preparación. Así que estaremos ocupando nuestro extractor de jugos ya que para esta receta se requiere la cantidad de un litro de jugo de zanahoria. Así que comenzaré a colocar las zanahorias por mi extractor. Si tú no tienes extractor de jugos, no te preocupes. Puedes licuar tu zanahoria con un poco de leche y una vez listo lo pasas por un colador. Aquí ya tengo listo el litro del jugo de zanahoria y reservamos. Continuamos con el resto de los ingredientes. En una taza de agua a temperatura ambiente vamos a hidratar la grenetina o conocida como gelatina sin sabor. La cantidad de 70 gramos. Esta caja contiene 4 sobres, cada sobre es de 7 gramos. En total ocuparemos 10 sobres. Así que agregamos la grenetina en el agua como lo estás mirando y con ayuda de un batidor, globo o tenedor mezclamos muy bien para evitar que se nos hagan grumos. Una vez listo, reservamos por 10 minutos. Aquí yo solo te mostré el procedimiento como yo lo hago con 4 sobres de la grenetina, pero yo ya tengo los 10 sobres preparados lo que requiere la receta. Los siguientes ingredientes son una lata de leche evaporada o conocida como leche clave. Si tú que me ves y en tu país no la encuentras fácilmente, especialmente en Colombia, saludos para todos ustedes. Aquí en este canal encontrarán la receta de cómo prepararla fácilmente. Una lata de leche condensada. Esto es con lo que yo estaré endulzando. Te recuerdo que lo dulce y la cantidad a tu gusto. Una lata de media crema. Y te recuerdo limpiar tus latas muy bien por la parte de arriba. La evaporada y la media crema. Agitarlas un poco antes de abrir. En un recipiente bastante grande agregamos 3 tazas de leche. Yo estoy usando entera, pero tú úsala de tu preferencia. En seguida, el resto de las 3 latas de leche, ayúdate con una espátula para aprovechar muy bien todo el producto que hay dentro de ellas. Y así no desperdiciamos nada. En seguida mezclamos muy bien con un batidor globo. Por otro lado, mi grenetina ya reposó 10 minutos. Ahora la llevaré al horno de microondas por 45 segundos. Pero lo llevaré en dos tiempos. Pasando los primeros 20 segundos, la retiramos del horno y mezclamos un poco. Y nuevamente le damos los otros 20 segundos. Recuerda que también lo puedes llevar a baño a María hasta disolver. Una vez líquida la grenetina, la reservamos un poco. Ahora es el momento de agregar el jugo de zanahoria en las leches. Lo puedes pasar por un colador para que te quede más finita tu preparación. Yo no lo hice, pero ya es a tu gusto. Mezclamos para que se integre muy bien. Aquí me viene la necesidad de separar mi mezcla en otro recipiente. Ya que no quería que se me derramara mi preparación. Por eso es que les pedí un recipiente bastante amplio para que no les pase como a mí. ¡Wow! ¡Qué lindo color quedó! Sin necesidad de agregarle colorante comestible. Me recuerda al agua fresca de zanahoria. Súper deliciosa y cremosa que les he preparado en este su canal. Aquí pueden probar su mezcla para ver si le hace falta más dulce. La verdad es que yo lo probé y para mí quedó perfecta. Si tú quieres agregar más dulce, ya es a tu gusto. Y ahora sí, agregamos la grenetina ya líquida a la preparación y nuevamente mezclamos muy bien. He sacado mi molde del congelador. Ahora es el momento de agregarle nuestra preparación. Una vez listo y con cuidado la llevaremos al refrigerador hasta que cuaje por completo. Mínimo 3 horas o bien lo puedes dejar durante toda una noche. Mi gelatina ya está lista. Ya cuajó por completo. Ahora vamos a desmoldar. Te puedes ayudar con una espátula para despegar de las orillas o con las yemas de tus dedos jalando hacia atrás. Si es de rosa como el mío, no olvides desmoldar del centro. En el plato charola donde vas a presentar tu gelatina, agrega un poco de agua. Es por si queda mal centrada, puedas deslizarla al centro sin ningún problema. Coloca tu charola encima de tu molde, presionando de ambos lados y gira rápidamente. Y listo, guau, chula, gelatina. Y así de fácil tienes esta deliciosa gelatina para comenzar a disfrutar en familia. La decoración ya es a tu gusto. Yo te comparto. Le estoy colocando un poco de coco rallado que pinte en color verde con color comestible. Un torso doble vista de conejito y unas zanahorias. Y listo, ya tenemos lista esta chula gelatina para celebrar este día de Pascua y compartir en familia. Puede ser para ventas, mesa de postres, cumpleaños o locación que tú desees. Queda de rechupete. Ojalá y pronto te animes a prepararla. Yo te doy las gracias por regalarme unos minutos de tu tiempo. Me despido, pero no sin antes mandarles. Un besote que Dios me los bendiga. Y nos vemos muy pronto en un siguiente video. Hasta pronto. Bye, bye. Así que no olviden seguirme a través de mis redes sociales, que me encuentras bajo el nombre de Chie Hermosita, en TikTok y en mi página de Facebook. ¡Gracias! 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 Chie Hermosita ¡Gracias! 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 ¡Gracias!